4 x 4 todos los días vamos a apostar el orgullo de un hincha el orgullo de comer eso vamos a agarrar si yo te gano vender estos chocolates vamos a gritar soy de oriente y me la planta blumen y la gente va a sacar el celular y te va a grabar y las redes sociales lo vamos a subir y luego me la van a pasar y yo me voy a caer de risa de boca para todos los orientistas frescos como todo orientista maricón yo pierdo voy a evitar soy de blooming y se la planta oriente yo soy de blooming y oriente me la planta a mí me va a ayudar me ayudaría a ayudarme este camarero que te ayuda gente que vivimos en la cuchilla a la una a la dos a la tres clásicos señores comienza el clásico ahí está el gordito a ver el de blooming acá están los dos avioreos de oriente allá están los dos bluinistas mira el gordo y el otro están de blooming señores hombres que está ganando oriente donde está la hincha oriente 3-0 está ganando oriente señores apoyen apoyen gracias caramba apúrate gordo está terminando no sé yo no sé yo por acá la hincha de blooming por acá la hincha de blooming por acá la hincha de blooming no sé yo la hincha oriente por favor 5,5,5 los hincha oriente donde hay 5 orientistas puta lo voy a hacer gritar al chan tú vas a ver vamos vamos los hincha de blooming a ver dónde están los hincha de blooming allá 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 vamos hermanos ya fue clásico bien bien un poquito más para atrás señores por favor ahorita vamos a empezar el último el último espera espera pues tiene Sebastián tu ya tiene tiene tu ayudante gordo ya fue esa señora ya el último el último piense con el otro junco aquí mi otro ¡Suscríbete al canal! No, no. Hay que ir ahí, hay que ir ahí. No, no, porque al momento... ¿Vamos? ¿Vos me bebés? No, no. No, no. Le dimos la mano. Le dimos la mano, pulsamos. Lo besamos todos y hemos hecho... Así hemos hecho, ¿no es? ¿Qué es? Por acá, a ver, que me ayude a tomar el finchado. A ver, ¿tú? ¿Qué es donde está tu oliente? Está ganando 3-0. Mira, lo están perdiendo, huevón. Estamos ganando, pero aquí va. ¿No quiere tapar un ojo con otro? Ahí va, señor. Ahí va, señor. ¿Oriente cómo lo va a salvar? ¿Cómo lo va a salvar? ¿Cómo lo va a salvar? Oye, oye. Demostrale después de envasarnos. Ahí está. Mira, pues no pueden los orientistas, ¿viste? A ver, señor. ¿Tres orientistas más? ¿Tienen que desviste el cielo o no? Ya ni no viene, no vende lo menos. ¿Tres orientistas más, por favor? ¿Tres orientistas más? ¿Tres orientistas más? ¿Tres orientistas más? ¿Que me ayude para gritar tu vista? ¿Que me ayude? Voy a gritar, si no, no grito, ahora. ¿Me ayude, señor? Un orientista más. Un orientista de corazón, a ver. Un orientista de corazón, a ver. A ver, no, ven. Ahí, ven, abajo, de verdad. Y, a ver, estos hombres son los que llevan... Tres ya blumen. ¿Quién más? Soy de Oriente, Blumen. ¿Ya dije yo? Soy de Oriente, Blumen Me la plata, ja, ja, ja. La, 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 la. para todos los orientistas que no tienen cultura y que piensa que la copa si me siente de la copa del niño consecutivo y el copa del sur o para el sur no como pipoca a los miércoles dos por uno vaya pobre nadie por favor tráfico de qué cosa los últimos tres para que vean a lo que tiene que decir y como un blue y se la manda a guardar grite porque te voy a meter un puñete por favor me están entorsionando van a matar a mi familia dicen esto bueno los guarayos son hartos así que no tienen familia soy de oriente se la planta a blumi soy de oriente me la planta a blumi soy de oriente me la planta a blumi para todos los orientistas maricones otro orientista que aprende como hacer la planta a blumi para todos ustedes hinchas de oriente chupense esta manda fuerte aplauso señores vamos a continuar